Uliarte, vete a donde sea, mira donde estaba, está nadando con nalas Marica, este man es lo máximo Este es la máxima demostración de lo que es capaz de hacer un man Marica, está perdido, Tomás, ven Corre, Tomás, pega la nala, pega la nala, púlpala Se comitió el taco, ¿no? Ya nada se la pilló, que es más le tiene como su vaina al mar, mira Ya se venió dale y él ya se ven Gracias por ver el video